Si como no, sigamos avanzando, compas Cuerda Adictiva Saludos compa Tapia, compa Chibot Gracias compa Andy, algo que se llama Jovem Sinalense Saludos Compa Ponchis Saludos Me presento, soy un joven Apenas mayor de edad Soy hijo de un hombre bravo Su nombre no voy a dar Hermano del tío de que yo les hablo Yo soy de la tuna, va de Aguato A la orden estoy con todo Para lo que pueda ayudarlo Saben que yo mientras pueda Como es con el doy mi mano Para buenas y malas estamos chavalos Ojalá con gente que es gente a mi lado Soy joven, soy sinaloense Mi estilo no lo he cambiado Si les caigo mal me avisan Para el cuerno descargarlo No quieran jugar pues yo no soy juego Soy muy buen amigo, es verdad compañero Ya está lista la avioneta Así es que no habla de duelo Unos días entre cerro Vamos a andar con el viejo Muy bien equipados Entre las montañas Con rique teseado y escuadra pajada Unos tragos de don Julio En la noche que estoy listo Con mis plebios bien al tiro Para cualquier imprevisto Sin darme a notar Prefiero privado A quien culiacano en Bairaguato Un deportivo arreglado Y una dama muy bonita Un reloj de pulso en Bairaguato Un reloj de pulso en mano Y una escuadra cortita Soy de Culiacán y no digo mi nombre Solo soy Guzmán Estoy a la orden Estoy a la orden Un reloj de pulso en Bairaguato 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 Un reloj de